¿Habéis escuchado eso, tío? Es raro, ¿no? ¿Qué ha sido eso si no hay nadie, tío? Timmy, ¿qué haces ahí? Nada. ¿Qué te pasa? Tú estás notando algo raro. ¿Y tú también? No, yo simplemente he escuchado algo raro. Yo no he notado nada raro. Timmy, tú sabes algo que nosotros no sabemos. ¿Qué pasa? Estoy notando una presencia, Maki. ¿Pero qué presencia? No sé, una presencia maligna, malignosa. ¿Una presencia maligna, malignosa? Pues eso no es gracioso, Timmy. No, tampoco es gracioso porque me recuerda a alguien. ¿Pero es un fantasma o algo malo o algo o qué? ¡No puedo contártelo, Maki! ¿Cómo que no puedes contármelo? Vamos a ver, si hay una presencia maligna nos lo tiene que contar, ¿qué es lo que pasa? ¡Timmy! Chicos, tenemos que estar alerta, ¿eh? Tenemos que estar alerta. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? No es una presencia... ...dente. Es una presencia física, Maki. ¿Una presencia física? Vale, chicos, tenemos que estar muy atentos, ¿eh? Tenemos que estar en guardia para que sea lo que sea lo que esté pasando. Por si acaso que no nos pille de imprevisto, ¿vale? ¿Pero es una presencia o es un peligro? No sé, supongo que será un peligro. ¿Tú piensas que eso es verdad, o sea, al final y al cabo? Sí, Timmy nunca falla. Timmy tiene como un radar de presencias malignas. ¿Dónde lo sientes? ¿Os doy un consejo? ¿Sí? ¿Escondete aquí? ¿Dónde? No, 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 no. Timmy, Timmy, escúchame. Tú eres parte del equipo, ¿vale? Estamos todos juntos en esto. O sea, no podemos salir corriendo ni nada. Sea lo que sea, lo que venga aquí, nos enfrentaremos a él y lucharemos. ¿Vale? ¡Tú fuiste! Exacto. Así que, Laura, estuve con Timmy y busca dentro de casa. David y Fix, ir abajo y mirar ese ruido raro que hemos escuchado al principio. Yo voy a ir arriba a ver si encuentro algo o a ver si hay algún ruido. Hay que controlar el perímetro. Sea lo que sea, lo que esté ocurriendo, lo que esté pasando, lo vamos a descubrir y lo vamos a averiguar. Porque, no sé, es muy raro lo que está pasando. Así que yo desde arriba tendré mejor visual y lo veré todo desde arriba, desde la casa. Desde aquí tengo más altura y puedo verlo todo mucho mejor. A ver si... What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Es otro payaso asesino? No soy un payaso cualquiera. ¡Fuy, Jason! ¡Dios! ¡Pero qué! ¡Ya fue tu ya! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ha pasado mucho tiempo atrás de ti, Mati! ¡Dios! ¡Dios! Vale, no puedo correr. Tengo que luchar contra él. ¡Voy para allá! ¡Dios! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy yo solo! ¡Dios! ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿O qué es lo que quieres de mí? ¡Lo que necesito de ti es tu cuerpo! ¿Cómo has hecho eso? ¡Este cuerpo está muerto! ¡Se debilita! ¡Se deteriora! ¡No! ¡Necesito tu cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Por qué es 100% compatible con el mío! ¡No! ¡No! ¡Tienes que morir! ¡No! 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 ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Te duele mi barrigo? ¿Qué pasa? ¡Coger las armas! ¡Rápido! ¡Coger las armas! ¡Coger las armas! ¡Está Jason ahí! ¡¿Dónde? ¡Está Jason ahí arriba! ¡No hay nadie! ¡Me acaba de lanzar desde ahí arriba! ¡Pero si no hay nadie! ¡Está Jason! ¡Sube y mira! David, sube con él, ve con él Que no vayas solo, es muy poderoso Pero, ¿qué dices, Maki? Que no hay nadie No hay nadie Que no hay nadie Se ha ido, no está ahí Vale, pues entonces va por Timmy Tenemos que buscar a Timmy, ¿dónde está Timmy? ¡Timmy! ¡Timmy! Me acaba de hacer levitar Y me ha tirado desde ahí arriba, me ha reventado por dentro Dios, me duele todo el cuerpo Vale, es muy importante Que estemos todos juntos, ¿vale? Jason está en el cuerpo de otro payaso asesino Y viene a por mi cuerpo, me acaba de decir Que es 100% compatible con el mío Me quiere matar, me quiere matar para quedarse con mi cuerpo Te lo juro, lo tengo grabado Creo que va por Timmy, si no está ahí, va por Timmy ¿Dónde está Timmy? No lo sabía, fue a la culo Timmy lo sabía desde un principio Tenemos que hablar con él, él sabe cómo parar esto Él se enfrentó con él la última vez Y él puede parar todo esto ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Dónde está Timmy? ¡Timmy! ¿Dónde está Timmy? ¿Dónde ha ido Timmy? ¿Tú estabas con él? ¿Dónde está Timmy? Me dijo que iba a buscar en el garaje, no sé ¿En el garaje? Está en su casa ¿Seguro? Claro, sabrás con él en su casa ¡Timmy! Mira dónde está Se está moviendo el remolque ¡Timmy! ¡Estamos aquí! Tenemos que hablar Tenemos que hablar de una cosa muy importante Es de vital importancia Mi vida está en juego Vamos para afuera Tenemos que hablar ¡Ya, ya, ya! Que estamos juntos en esto Que me va a matar Que me va a matar Jason, me va a matar ¡Nos va a matar a todos, Magi! Ya lo sé Pero va a empezar conmigo Y se va a poder dar de mi cuerpo Me lo acaba de decir ahí arriba ¡La culpa la tienes tú! ¿Por qué no? ¡Para que haces invocaciones Que no tiene que hacer! La culpa es tuya De que tú eres el payaso Más principal de todo esto Yo creo que si te cortamos la cabeza a ti ¡No, no, no! Desaparecía todo A ver, a ver Esto estamos todos juntos Hemos hecho invocaciones para atraerte Han salido cosas malos O sea, hemos hecho cosas Que han salido bien y mal Si no hubiésemos hecho la invocación No estarías aquí Así que tienes que agradecerlo Hemos llegado hasta aquí Porque hemos estado juntos La última vez Jason quería tu cuerpo Y quería volverse a apoderar de tu cuerpo ¡Pero también tienes tuyo! Pero es que ahora tú no tienes cuerpo Tú estás en el cuerpo de mi hermano mayor Y ahora viene por mí No viene por ti Viene por mí Me quiere matar ¿Qué poder tiene Jason? Porque me ha hecho volar incluso ¿Cómo? Me ha hecho levitar Que estaba flotando Que me ha lanzado para abajo ¡Ah, vueltas! ¡Que tiene poder otra vez! Es muy fuerte Es muy poderoso Ya me estás diciendo Que podemos hacer Y estamos todos juntos en esto Tú no te escapas Y no te vuelves a escapar Te quedas aquí con nosotros O estás con nosotros O estás en contra nuestra ¡Ah, sí! ¿Y sabes qué significa En contra nuestra? ¡No! No, vamos a ver Vamos a ver Así que ya sabes O estás con nosotros O te corto la cabeza Pero que esto está en el cuerpo de tu hermano No puedo cortar de la cabeza tampoco Matas a tu hermano A mí es verdad Pues ya estás diciéndome la solución Porque está Jason por aquí rondando Y está en el cuerpo de un payaso asesino Es más Si no nos ayudan Le sacamos del cuerpo de tu hermano Ahí está Y te quedas en tu cuerpo Y vuelves al inframundo Nos tienes que ayudar ya Me ha dicho Que el payaso asesino Donde está apoderado ahora mismo De su cuerpo Se está muriendo O sea que se está debilitando Necesita un cuerpo ya, ¿no? Necesita un cuerpo Y es el mío Porque me ha dicho que es 100% compatible ¿Sabes lo que es eso David? Tú lo sabes mejor que nadie Tú lo sabes mejor que nadie Así que ya me estáis ayudando todos Porque está por aquí Entonces Hasta que te mueres ya, ¿no? No No Tienes tonto que no te enteras Que venía por mí Va a venir a por mí hoy mismo Porque se está debilitando su cuerpo ¿Y si te encerramos en una habitación O en la casa de Timmy? ¿Dónde quieres que me encierre? Te encerramos y nosotros vigilamos ¡Taya! Tito, eso no lo puedes hacer De verdad Deja que hable, Tito Tito, habla Tito, habla Estoy viendo los poderes que tiene Timmy Timmy tiene más poderes Más fuerza que Jason ¿Y por qué no lo usa Timmy? Pues no lo sé Pregúntale ¡Timmy! ¿Qué? ¿Por qué no usas tu puerta? Yo no puedo usarla La última vez que te enfrentaste a Jason Tú fuiste más poderoso que él ¿Por qué no te enfrentas a él? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¡Me mató! Te mató porque no estuviste con nosotros Y porque no confías en ti Si confías en ti mismo Tiene más poder y más fuerza Que el mismo Jason Lo que pasa es que no confías en ti Tienes que confiar en nosotros Confiamos en ti ¡Yo confío en mí! ¡Quita! ¡Yo confío en mí! ¡Voy a volar! ¡Que no! ¡No! ¡No! Es un normal Que no puedes volar Simplemente lo único que tienes que hacer Es luchar contra Jason Tienes que confiar en ti Tienes que confiar en que tus poderes Son más fuertes que los de Jason Y tus miedos los tienes que dejar fuera Y tú vas a vencer a Jason Tú, si has vuelto aquí Es para una solución No para darme más problemas ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Tampoco te enfades? O sea, que me va a matar ¿Cómo no me voy a enfadar? Me voy a enfadar con todos Tenemos que buscar la solución ya Que somos un grupo O sea, hay que recordar En los momentos que fue fuerte No has matado más payaso A Jason ¿Cómo estarías tú Si te tiran desde un primer piso de espalda? Hombre, claro Estaría como tú Me duele todo el cuerpo ahora mismo Te queremos ayudar Me quería matar Que te queremos ayudar Y para matarte Primero tienes que acabar con todos también Exacto Maci, de verdad O sea, tenemos que hacer algo juntos O sea Pero lo que hay que hacer es confiar en Timmy Y que Timmy Tienes que ganar Confianza en Timmy Yo sé lo que vamos a hacer ¿Qué nos va a hacer? Confiar en Timmy Yo sé lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¡Caso a Tito! ¡Le vamos a hacer caso a Tito! Porque Tito está diciendo Que yo tengo la misma fuerza Y los mismos poderes que Jason Incluso mejor Demuéstralo Ve allí Habla con Maci Y convence de que vas a ganar Jason Claro Él está preocupado por su vida De que eres el más fuerte de todos Vale Venga ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué tengo que decir? ¡Sí! ¡Vale! Timmy Tienes que decir que vas a ganar Jason Y que vas a luchar contra Jason Por Maci para salvarles la vida Y que eres el más fuerte Y vas a demostrarlo Aunque sea mentira No, mentira Es verdad ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Todo voy! ¡Todo voy aquí! ¡Me sonó! ¡Aaah! ¡Sí! Estoy vivo pero estoy muerto Estamos todos en esto Jason está en el cuerpo De un payaso asesino Y viene de camino O sea No va a tardar Hoy mismo Me va a matar O sea Que no te va a matar No te va a matar Me quedan No me quedan los días contados Me quedan horas Como mucho Voy a morir Que no Que estamos todos en esto Si estuvieras solo Te diría Pues vale Que Timmy no va a luchar No confía en él Tiene miedo Lo hizo la última vez Porque no le quedó otra Voy a morir Lo tengo claro Voy a morir Que no Que no vas a morir En serio Tío mi hermano está muy triste Y nosotros estamos aquí Haciendo el tonto Hablando sin hacer nada Tenemos que buscar una solución Él cree que va a morir Timmy A ti te ha dado un hogar Te ha dado todo Te ha dado incluso hasta una familia Fix A ti te ha salvado la vida Un par de veces A mí también Y Laura Por ti daría la vida Si él ha dado la vida Por nosotros Nosotros tenemos que dar la vida Ahora por él Tenemos que ayudarle Y tenemos que salvarle la vida Estamos juntos en esto Él me ha salvado la vida Un montón de veces Y que mínimo hace lo mismo O sea si él muere Yo muero Y yo Tío pues yo Me voy con mi hermano Me voy con mi familia No sé tú Pero si mi hermano muere Yo también Tío Estamos juntos en esto Somos una piña Lo mejor Lo mejor es que salgáis corriendo Tío No Que no vamos a quedarnos aquí Vamos a ayudarte Sois tontos tío Para qué morir cuatro Pudiendo morir uno Si tú mueres Yo también La única solución Es Timmy y Timmy no nos va a ayudar Tío Es mejor que salir corriendo Pero estamos juntos nosotros Es lo importante Que lo tengo ya más que asumido Que voy a morir Es mi fin No vas a morir Es mi fin Hoy no vas a morir He venido con más fuerza que nunca Y hoy será la muerte de Jason Antes que morir tú Moriré yo otra vez Ves tío Tú no vas a morir Somos una gran familia Tienes razón Juntos sí Juntos Con la fuerza de Timmy Podemos luchar contra Jason Creo que nos podemos enfrentar a Jason Una vez más Y por fin Cortarle la cabeza Para acabar con él Una vez por todas No va a tardar en volver Porque su cuerpo se deteriora Así que Estaremos preparados Para la muerte definitiva de Jason No va a tardar en volver a la muerte de Jason